¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo le dieron inicio a este 2016? Pues yo les tengo looks increíbles todo el año, así que no se los pueden perder. El día de hoy vamos a hablar de los zapatos que tienen print. Muchas veces me dicen, Chantal, ¿cómo me puedo poner zapatos con print? O simplemente no se los quieren comprar porque no hayan la manera de combinarlo muchas veces con diferentes prendas. Hoy vamos a ver cómo usarlo de una manera súper linda en la selección del día. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con un vestido liso completamente. Lo diferente y padre es que tiene las mangas acampanadas. Están un poco más anchas. Es recto. Ustedes podrían optar por cualquiera del color que quieran. Pueden no tener manga, manga larga, manga pegada, pero a mí me gusta enseñarles opciones diferentes para que vean qué padre se ve. Los accesorios son clave. Esta es la pieza estrella. Los zapatos con print. Existen diferentes prints, obviamente. Los que más me gustan a mí es el leopardo y este que es pues una imitación de serpiente, como si fuera víbora. Me gusta porque las tonalidades esas que combine con todo. Me lo puedo poner con rosa, con amarillo, con morado, con cualquier color y más si son colores lisos. Una bolsa. La bolsa quise que fuera como que tuviera textura y algo lindo. Me gusta que tenga una calaca. Las calacas siguen de moda gracias a los buenos diseñadores tipo Alexander McQueen y demás. Me gusta este tipo de bolsas porque se ven súper elegantes. Un collar. Este collar está hecho a mano. Me fascinan las piedras que tiene. El color dorado está predominando, obviamente. Y estos colores como que se ven entre grises y azules que siento que van a ir muy bien con esos zapatos. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve todo opuesto. ¡Gracias! Espero que les haya gustado el primer look del 2016. Van a ver muchos, muchos, muchos muchos, muchos. No se los pierdan. Si sí, quiero ver muchos deditos arriba, muchos likes. Sus comentarios me alegran la vida. Por favor, sigan escribiéndome. Siempre les voy a contestar. Denme opciones también para que hagamos aquí en el programa. Y yo los veo próximamente con un nuevo look. Les mando besos.